Videopaper, la forma más sencilla de estar actualizado. Lo ideal para profesionales con muchas inquietudes, pero con poco tiempo. Hola a todos, el videopaper de esta semana está basado en el artículo científico titulado Efecto de la flexión cráneo cervical en la actividad muscular del campareo externo durante el ejercicio de pusat en sujetos con escápulas aladas, desarrollado por LIB y colaboradores. El término de escápula alada se refiere a las posiciones y movimientos anormales escápulos torácicos que pueden atribuirse a diversas causas. La escápula alada es un tipo de disfunción escapular que tiene generalmente dos causas. Una, la alteración del nervio torácico largo, lo que se traduce en dificultades en realizar la flexión del hombro a más de 120 grados. Y la otra es la debilidad del serrato anterior. El serrato anterior es un músculo realmente importante para estabilizar la escápula. La debilidad del serrato anterior es una causa importante de dolor, así como del síndrome de compresión o imputment del hombro y de las escápulas aladas. Muchos estudios han descrito que la disinencia escapular es causada por desequilibrios en los movimientos del campareo externo, generalmente desarrollada por una contracción excesiva del trapecio superior y una reducida contracción del trapecio inferior y del serrato anterior durante la flexión del hombro. Por lo tanto, diversos autores sugieren que la reducción de la actividad muscular del trapecio superior y el aumento de la actividad del serrato anterior y el trapecio inferior son los métodos más eficaces de entrenamiento de los rotadores escapulares. La flexión crano cervical se utiliza generalmente para promover la estabilidad cervical. Además, este movimiento también se utiliza para entrenar y evaluar la contracción muscular de los músculos tresores profundos del cuello. Estos músculos son esenciales para sostener la lordosis cervical y conformar una adecuada posición cervical, puesto que una inadecuada posición cervical puede condicionar el correcto funcionamiento escapular y de todo el complejo del hombro. Además, como aprendimos en el videopaper titulado Activación del transverso del abdomen, la flexión crano cervical aumenta la actividad del músculo transverso del abdomen. Sin embargo, hasta el momento no se ha estudiado la repercusión de la flexión crano cervical en la activación del cerrato anterior. Por consiguiente, el objetivo de este estudio fue investigar los efectos de la flexión crano cervical en la actividad muscular de los rotadores escapulares en sujetos con escápulas saladas. Y para este objetivo, el material y métodos utilizados en este estudio fue el siguiente. En este estudio participaron 18 hombres con escápulas saladas con una edad promedio de 21,7 años, una altura promedio de 1,57 y un peso de 65 kilos de promedio. El criterio de selección de escápulas saladas fue, mediante la distancia comprendida entre la pared torácica y el ángulo inferior de la escápula, que fuese por lo menos de 2 centímetros. Esto fue medido con un escápulo metro. Esta metodología ya fue utilizada en el estudio de Wegon y colaboradores en el 2011. Como vemos en las fotos, cada sujeto realizó el ejercicio de Pusat Plus con las rodillas apoyadas en dos condiciones, con flexión crano cervical y con posición neutra de la cabeza. Si quieres aprender más sobre este ejercicio, te recomendamos ver el videopaper titulado Ejercicios de rehabilitación para el hombro, cerrato anterior. Fue registrada la actividad muscular mediante electromiografía de superficie, poniendo los electrodos en el trapecio superior, trapecio inferior y cerrato anterior. El sistema de electromiografía utilizado fue de la casa Norasso. Y los resultados fueron los siguientes. Como vemos en el siguiente gráfico, cuando al ejercicio le añadimos la flexión crano cervical en comparación a la posición neutra de la cabeza, la actividad electromiográfica del trapecio superior disminuyó significativamente, mientras que la actividad del cerrato anterior aumentó. Sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la actividad del trapecio inferior. Y además, como podemos ver en el siguiente gráfico, la relación del patrón de activación del trapecio superior partido del cerrato anterior con y sin flexión crano cervical mostraron diferencias estadísticamente significativas. Y por último, a modo de síntesis y conclusión, estos resultados expresan que el ejercicio de pusat plat con flexión crano cervical podría fortalecer el músculo cerrato anterior y minimizar la actividad del trapecio superior. Por consiguiente, si quieres activar más tu cerrato anterior, saca papada. No dejes de visitar nuestro blog. La ciencia no descansa. Y nosotros tampoco.